No tengo mucha champaña, no tengo mucha champaña ¿Tienes que la abierta o mochila? ¿Tienes una cartera? Pues sí tengo cartera, pero siempre traigo mochila Eh, nos vamos en dos camionetas Listo, ¿quién se va conmigo, ok? ¿Se dice que ir conmigo? Vamos, sigo muy camada Háganla, está al frente conmigo Bueno ¿Qué pasa, hermana? ¿Todo? Bueno, vamos en una Como quieran A ver Venga, si querés un corte Minimo, vamos un cien ¿Cómo voy? ¿Ahí? Sí, sí No, no, no ¿Estás tu moto? Sí Ah, sí, no ¿Qué pasó? Esto es peor Sí, papi me chocó este carro Lo cogió una vez y me lo chocó Una sola vez lo cogió y me lo chocó No ¿Qué más ha hecho? ¿Qué? ¿John? ¿John? Cuando alguien hace una cagada, ¿cómo es que le decimos Camilo? No, Camilo está allá Le decimos una johnzada Una johnzada La cagada es una johnzada Ahí me da miedo Me da pavor, me da pánico cuando mi marica agarra algo mío Pero me toca ya aguantarme La verdad es que siempre le he dicho cuidado, cuidado Y cuál es que le digo cuidado Oye, ¿sabes qué? ¿Se me quedó las gafas? Ya las empaque Sí Sí Estuvo buena Bien, ¿no? Ahí estuvo bien Se hundió ahí Ahí estuvo bien Habí tantas peinadas Si no hay que servir de algo Pues Ahí, ahí Camilo No, para acá, John ¿A dónde? ¿Qué, po? Ay, qué gol, par Sí Ahora me siento mostró ¿Pero sabes qué? ¿Pero todo? Ah ¿Qué? Eh, eh, eh ¿Sein está soltero? Solterísimo Solterísimo ¿Y no crees que lleve dos camionetas Porque te quieres llevar algunas para el apartamento Te parece una excelente idea Sí Entonces, oye, llévate la camioneta a vos, Esteban R R No, y también te sirven para que la conozcas y hagas stream Sí, excelente Claro Es una estupenda Es la mejor idea del mundo Es la mejor idea del mundo Listo, bro, estamos listos Cerrado Estamos ready Bueno Activando CarPlay inalámbrico Para ponerle los temas A ver, a ver, a ver Ay, ay, ay Ya no has farreado la primera vez, ¿no? Eh, creo que No, claro No hemos farreado hasta ahora No ¿No? Esta es la primera La primerita Qué rico ¿Y tú sabes? La primera y la última no se olvida La primera y la última no se olvida Para que no llegue a mucha oscuridad Ajá Se ve perfecto No, pero ¿qué está sucediendo aquí? ¡Puede!